Una situación lamentable debió vivir Karina la princesita en Carlos Paz. Según informaron en intrusos, la cantante se juntó para recibir al 2019 con su hija, su madre y el hermano. Hasta las 5 de la mañana, todo habría transcurrido de manera normal. Sin embargo, al volver a la casa que alquila en la Villa Serrana, el hermano se descontroló. Empezó a romperle la casa, a destruir todo. Estaba Sol, la hija de Karina, y su mamá. Me lo pasa gente muy allegada a ella. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir, confirmó el periodista Adrián Payares. Mira más, apasionado comienzo de año de Pampita y Pico Mónaco en Punta del Este. Parte de la agresión fue mostrada por la cantante en una transmisión en vivo de Instagram, que luego borró. Mamá, déjalo, que todos vean que esto es violencia de género, se escuchaba decir a Karina en el video. Como la princesita forma parte del elenco de Siddhartha, la obra de Flavio Mendoza, llamó a un guardia de seguridad del coreógrafo. Este fue a la casa y lo puso en caja al muchacho, agregó Payares. Ya con la luz del sol, el mismo guardaespaldas llevó al familiar de Karina al aeropuerto para que tome un vuelo de regreso a Buenos Aires. ¡Gracias!